Hola Gazapos, ¿cómo están? Pues el día de hoy ya estamos en un lugar específicamente creado para grabar, no le hagan caso a esta ridiculez, simplemente quería ponerle un toque distinto a esa pared, aunque la verdad a mi se me hace muy bella, a mi me gusta mucho esta textura y pues clavémonos en la textura. ¿Qué onda? Pues quiero pedirles una disculpa por el video anterior, la verdad es que ya vi y sí, tengo cara de cansado, de hecho hasta la voz está pues muy apagada. La verdad es que como estaba grabando en Roma 35 y la gente está pasando cerca, pues sí, me coigo un poquito. Y como en este lugar ya pienso grabar, pues ya puedo explayarme mejor, aparte de que estoy más consciente de que me estoy viendo y bueno, también me estoy monitoreando. Pero de que me estoy viendo muy cansado. El día de ayer, el día de ayer reparé el carro, bueno con la ayuda de Lalo, luego los voy a presentar. Es un artista, yo no lo puedo nombrar de otra forma, es un artista en lo que es la reconstrucción, reparación de vehículos. Él hace lo que es reparación de siniestros, pero creanme que hace unas cosas increíbles. O sea, yo he llegado al inicio de algún proyecto y el carro está hecho basura. Y Lalo lo regresa a la vida y con todo funcionando, o sea, todas sus luces, todos sus sensores, desempañador, limpia vidrios, o sea, todo. Es un artista en cuanto a pues la reparación y restauración de vehículos. Pues bueno, Lalo me estuvo ayudando, me estuvo ayudando, yo estuve ahí de estorbante la verdad, para poder reparar el carro. Resulta que una línea de la dirección se rompió, se fatigó el metal, dijo ya no más y pues quedó una fuga imperceptible. Pero como todo lo que es materia hidráulica, o sea, todo lo que es hidráulico maneja altas presiones, pues salía el chisguete como si fuera película de ninjas setentera. Esa de que ¡fuah! y el chorro así ¡fuah! Completamente irrisorio. Bueno, no me daba mucha risa la verdad, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Lalo que ya pudimos repararlo y pues ya ando andando otra vez. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, el día de hoy, aparte de disculparme por el video de ayer, porque de veras, o sea, me puse a verlo y dije, Dios mío, qué cara, qué pintar, o sea... No, 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 no. Aparte, como que me faltó volumen, ya espero conseguirme algún micrófono, ahorita estoy grabando en el lugar donde quiero grabar, entonces espero que no haya tenido tanto eco. Y bueno, ¡ah! Me salgo por las ramas definitivamente. El día de hoy voy a hacer unas reparaciones, o mejor dicho, unas adaptaciones al sistema hidráulico de este lugar. Y, pues, lo voy a grabar. La idea es que, pues, ustedes se suscriban a Kuchi Canal para, pues, apoyarme en este canal, pues, que la idea es que los... Los videos de este canal, pues, sean para que ustedes aprendan a hacer cosas con herramientas que generalmente están al alcance de todo Kuchi. Ya sea chico o chica, pues, que puedan hacer ciertas reparaciones sin tantas herramientas o herramientas que podemos conseguir en casa, o que podemos ir a comprar una ferretería y no va a ser algo del otro mundo y ustedes se puedan defender y que si un día se rompe una tubería o algo en su casa a medianoche y no pueden llamarle a alguien, pues, ustedes pueden resolverlo de alguna forma. ¿Ok? Bueno, entonces, pásense a Kuchi Canal y suscríbanse y chequen los videos. Como espero subir la calidad en todos los canales, así va a ser en Kuchi Canal, así que, pues, disculpen las carencias del canal en sus inicios y, pues, esperemos que, pues, esto, todo esto sea para bien. Traigo cosas en las bolsas, entonces, no debí de haber hecho eso. A ver, les quiero presentar a alguien. Conozcan a Motita. ¿Dónde está la cámara? Este... Este gatito es de mi... Este gatito es de mi esposa. Creo que no está muy contento. No le gustan las luces. Es lo que creo. En fin. Bueno, él es Motita. Ok. Bueno, entonces... Bueno, entonces, ya saben, los estoy invitando a Kuchi Canal para que puedan ver este tipo de videos y, pues, también, pues, este canal crezca. Digo, los que me conocen saben que yo le hago a todo, digo que aparte de ilustrador y monero, pues, me gusta la mecánica, me gusta la carpintería, me gusta... Pues, hacer remodelaciones, instalaciones... Digo, pues, creo que es algo que se da cuando vives lejos de la ciudad y contratar a alguien no solo implica... dinero o sea, porque digamos, pues le tienes que pagar a la persona que va a venir a hacerte un trabajo pero aparte, alguien que quiera venir hasta las afueras de la ciudad en fin sobre todo porque hay que buscar mano de obra calificada para ese tipo de cosas ok, bueno creo que ya es todo por hoy sorry por el video anterior espero que ¿qué fue eso? ¿lo vieron? bueno hasta luego ¿qué fue eso? ¿qué fue eso?